Por primera vez en 12 meses consecutivos, el mundo registró temperaturas de 1,5 grados más cálidas que en la era preindustrial, informó el jueves el monitor climático europeo Copérnicus. El mes de enero ha estado marcado por una ola de calor en América del Sur que ha sufrido temperaturas récord e incendios devastadores en Colombia y Chile, con más de 130 muertos en la región de Valparaíso. Desde febrero de 2023 a enero de 2024, se registró una temperatura media de 1,52 grados, superior a la del periodo de 1850 a 1900, algo que los científicos llaman una advertencia a la humanidad. Se trata de un aviso brutal sobre la urgencia de las medidas a tomar para limitar el cambio climático, señaló Brian Hoskins, director del Instituto Grantham, sobre el cambio climático del Imperial College de Londres. El clima actual ya se sitúa alrededor de 1,2 grados centígrados, por encima de la media de entre 1850 y 1900. Al ritmo actual de emisiones, los expertos de la ONU prevén que existe un 50% de probabilidades de alcanzar el umbral de 1,5 grados en el lustro que va de 2030 a 2035. Además de las olas de calor en Sudamérica, el invierno boreal ha sido especialmente suave en el sur de Francia, en España o en partes de Estados Unidos, Canadá, África, Medio Oriente y Asia.